Música Bien, y se va aproximando el final de estos encuentros, de estas jornadas, pero todavía nos queda una magnífica presentación, una ponencia que va a tratar sobre la evaluación energética de edificios en condiciones reales de uso. Mientras se va acercando la ponente y acoplándose a estos equipos tecnológicos, que espero que funcionen, bien, presentaros brevemente. Presentaros a Charo, a Rosario Heras, siempre es difícil ser breve y conciso. Ha sido profesora, profesora en la Universidad Complutense, en la Cátedra de Mecánica y Termodinámica de la Facultad de Ciencias Físicas, y profesora también de Física y Termodinámica y Termotecnia en esta Universidad Politécnica, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Bueno, ha trabajado mucho en temas de energía solar, en la Facultad de Ciencias Físicas sobre conversión fototérmica de la energía solar. miembro de jurados técnicos importantísimos de los Premios Príncipe de Asturias, del rey Jaime I, miembro de los bufetes más importantes, los equipos que evalúan las publicaciones técnicas en revistas específicas del uso racional de la energía y de las energías renovables, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Física desde el año 82, actualmente creo que es la presidenta, de hecho, del Instituto, de la Real Sociedad, y, bueno, pues investigadora, ha participado en numerosísimos proyectos de investigación, de aplicación de energía solar a la edificación, y, por lo tanto, una auténtica experta en esta materia. Su vinculación con el CIEMAT, además, es de todos conocida, su vinculación como asesora de ministerios de la Administración Pública y su generosidad en nunca decir no a cualquier solicitud de apoyo, esta ha sido una de ellas. Así que, muchas gracias, como a todos los demás ponentes, a Charo. Y, sin más, si ya dominas la tecnología. Bueno, buenos días a los que estáis aquí toda la mañana escuchando ese tema que ha organizado la escuela tan importante sobre rehabilitación energética. Entonces, yo, como ya soy la última de estos dos días de este tercer encuentro sobre edificación, voy a intentar dar una visión muy global de todos los temas, sobre todo haciendo hincapié en el tema que el CIEMAT llevamos 26 años, que es midiendo edificios. Midiendo edificios para esto de los edificios eficientes energéticamente, en cosas me voy seguro a sola par con lo que habéis oído en estos dos días, y, sobre todo, con la magnífica conferencia anterior que he escuchado y que realmente estoy muy de acuerdo con muchas cosas que he dicho. Realmente, empezaría diciendo un poco lo que es el CIEMAT, porque todavía hay muchas personas que, cuando en España se habla de la investigación, se dice que en España solo se investiga la universidad y en el CSIC. Bueno, pues también estamos en el CIEMAT. Que somos un organismo público de investigación, actualmente dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que es la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Pero nuestro perfil, sobre todo, para diferencia de lo que puede ser el CSIC o las universidades, es que el perfil de la mayoría de los proyectos que hacemos sobre investigación energética, medioambiental y tecnológica es en desarrollo tecnológico. Es decir, la investigación que hacemos en el CIEMAT tiene que estar directamente involucrada con empresas, aunque, lógicamente, hacemos investigación básica, parte, hacemos investigación tecnológica, pero, sobre todo, como ven, la parte más importante es investigación, desarrollo tecnológico, de tal manera que se pueda llevar directamente a la empresa al mercado de lo que estamos haciendo. Entonces, en el área, en la unidad de investigación sobre eficiencia energética en la edificación, que es la que hace 26 años soy la responsable, lo que nosotros hacemos es estudiar y analizar el edificio en su conjunto y en el entorno urbano. Por eso digo que lo que antes nos han hablado en la ponencia anterior va a haber muchas cosas en las cuales voy a hacer hincapié. Pero, sobre todo, desde el año 86, lo que hemos hecho ha sido, claro, en el año 86, cuando entramos en la Unión Europea, pues, personalmente, era la que me tocaba ir a los proyectos, entonces, la Dirección General 12 de Investigación y Desarrollo de la Unión Europea, para intentar potenciar este tema de energía solar en la edificación o ahorro de energía en edificios. Ahora mismo, después de tantos años, pues, en el grupo lo que hacemos es análisis energética de la edificación, como un todo, luego, estando en la escuela en la que estamos ahora mismo, es muy importante el desarrollo arquitectónico, aunque yo realmente sea física, pero también el edificio es algo que las instalaciones hay que tenerlas en cuenta y hacer un algo conjunto. Yo siempre digo que el edificio es una cosa estética, que diseñan ustedes, todos los que están relacionados con el diseño arquitectónico, pero que luego hay una serie de instalaciones que tiene que dar al usuario el ahorro de energía y el confort, que es lo que, a final de cuentas, nos interesa, partiendo, entonces, de los sistemas pasivos, en urbanismo, claro, y en edificación, y, sobre todo y principalmente, la evaluación experimental de qué pasa de esos edificios. Yo siempre digo que en España todavía seguimos viendo en la prensa que es el primer edificio bioclimático, primer edificio eficiente. Creo que hay 300, 400 primeros edificios que la realidad es que se dicen eficientes por el Código Técnico de la Edificación, porque cumplen lo que el Código Técnico dice, pero luego no se evalúa en condiciones reales de uso más que algunos, que son los que yo intentaré hoy hacer una visión muy rápida de lo que hacemos. ¿Por qué? Por esto de la eficiencia energética, que ahora mismo es algo de las palabras que están tabú, todo el mundo habla de eficiencia energética. ¿Y qué es eficiencia energética? Pues hay múltiples definiciones. A mí personalmente la que me gusta, lógicamente, es administrar la energía adecuadamente. ¿Dónde? ¿Dónde se gasta? En transporte, en industria y en edificación. Luego, en edificación, eficiencia energética es conseguir más bienestar con menos consumo. Eso es eficiencia energética o usar la energía que realmente se necesita y no desperdiciarla. No desperdiciarla en el edificio, aunque la puedes echar al terreno, como nos han contado hace un momento en la ponencia anterior. Pero realmente esto estamos, el domingo que viene, ya han oído ustedes, que nos vuelve a subir la luz. O sea, en España estamos en un tema importante del MIS energético. Entonces, en el MIS energético en España, lo que hay que, no hay que seguir haciendo los célebres debates sobre si energía de un tipo o de otro, nuclear, carbón, no sé qué, no sé cuál, lo que realmente creo que en España debemos hacer un énfasis, todos los involucrados en este tema, que somos toda la sociedad, en aumentar nuestro autoabastecimiento. Desde el punto de vista de energía, nosotros gastamos más del 80% de nuestra energía, nos viene de fuera. Luego, realmente, si hablamos de un verdadero ahorro energético, de un verdadero MIS energético, habrá que potenciar lo que nosotros tenemos. ¿Y qué son las que tenemos? Sobre todo las renovables. ¿Y cómo las renovables en edificación? Pues a partir del diseño. Entonces, lo que yo intentaré de alguna manera es contarles todas estas cosas, cómo se puede hacer. Reducir la demanda, y aquí, en la escuela en que estoy, repito, en la arquitectura, son ustedes importantísimos. O sea, el tema del diseño arquitectónico para reducir la demanda es lo importante, potenciando el uso de fuentes renovables. Claro, si yo digo, reduzco la demanda en mi edificio, esa energía habrá que dársela de dónde? Del sol. Luego, ya estamos empezando por las renovables desde el principio. Y una vez que el edificio esté, usar eficientemente la energía, disminuyendo el consumo. Y para esto, la concienciación energética en este país, yo creo que los españoles aprendemos a base de que nos suban las tarifas y que nos pongan cánones de bolsillo. Si no, no aprendemos. Luego, la concienciación energética es algo importante a través del diseño. Entonces, lo que intentamos es esto, hacer una integración de eficiencia energética, energías renovables, ojo, y energías convencionales. O sea, la rehabilitación de las instalaciones que aquí les han hablado estos dos días es importantísimo, pero lógicamente, con un control y un mantenimiento, teniendo en cuenta que las renovables es importante. Bien, pues de todo esto, ¿para qué? Pues para conseguir ese 20% final de la directiva 2020, que yo creo que nos ponemos todos los españoles muy a punto de hacerlo, o ese 20% de reducción del consumo a partir de reducir la demanda, o no llegaremos a ello cuando se nos tiene involucrados. Lógicamente, como nos hablaban antes, la ciudad es eficiente y ahora mismo debe serlo con un consumo energético y una movilidad sostenible. Y entonces, ahora mismo está muy en moda, porque aquí como vamos por modas, el tema de las Smart Cities. Y las Smart Cities, estamos hablando de Smart Cities, no de Smart Grid, porque las Smart Grid es únicamente las tecnologías aplicadas a la ciudad. Nosotros hablamos de Smart Cities, que es el tema de ahorro de energía y movilidad energética de una manera. Pero, ¿dónde realmente entonces se gasta energía en la edificación? Que es lo que yo venía a hablarles hoy, en el acondicionamiento térmico. Ojo, el acondicionamiento térmico, que en España es complicado, el reducir la demanda en el acondicionamiento térmico, los edificios teniendo en cuenta nuestro clima. Luego, ustedes que son profesionales de la arquitectura, en España es la arquitectura de la complejidad. No es fácil, no es fácil traer todo lo que en el norte de Europa funciona bien, en España por lo general no funciona bien, porque nuestro clima es distinto. El edificio me tiene que dar confort y ahorro de energía, aunque las condiciones climáticas en verano y invierno sean distintas. En Madrid hoy tenemos 40 grados, en el mes de enero teníamos 5 bajo cero. Y el edificio es que me tiene que dar a mí reducción de la demanda. ¿Reducción de la demanda en qué? En calefacción y refrigeración. Entonces, esto es lo que en el mundo yo, como renovable, quiero hablar siempre de energía solar y la edificación. Energía solar y la edificación que es a partir de lo que a mí me estén poniendo y ustedes estén poniendo en la envolvente del edificio. Los físicos llamamos sistema termodinámico, que es lo que nos separa el interior del exterior, que depende de qué. Yo siempre digo en bromas cuando hablo de esto que los edificios no tienen más que paredes y ventanas. Nada más y nada menos. ¿Con qué características? Con las que tengan y en función del clima. Y a la vez, si el edificio no me da esa reducción de la demanda, poner los otros elementos de energía solar, captadores solares y módulos fotovoltaicos, como otra envolvente más del edificio. Porque el edificio, repito, es algo estético. Algo que tiene que darme condiciones estéticas. No me vale llenar un techo de cajas negras, como más de una vez me han dicho. Llámame un techo de cajas negras. No, las cajas negras habrá que ponerlas teniendo en cuenta que energéticamente nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, que eso es algo que intentaremos hablar. Luego, ¿qué es esto de energía solar de la edificación? Primero, ¿dónde tengo mi edificio? Lo que yo llamo, esta transparencia, siempre que hablo de ella, es el traje a medida. Es, ¿dónde tengo mi edificio? ¿Qué clima? Clima, no solo radiación, ¿eh? Temperatura y humedad relativa. Velocidad y dirección de viento, los cinco parámetros meteorológicos. Después, artísticamente, ¿qué quiero poner en el envolvente? Para reducir la demanda. Siguiente tema, utilizar energía solar activa, el código técnico ya me obliga a poner agua caliente sanitaria, solar. Pero, ¿realmente esa agua caliente sanitaria solar, qué hacemos con esa agua en verano? Energía térmica, la tenemos gratis, la tiramos. Y la energía, como antes nos contaban, es algo que tú la puedes utilizar, porque es de baja temperatura. Luego, ese agua caliente sanitaria me podrá apoyar en calefacción en invierno. Y en verano, ese agua caliente será el foco calorífico de unas máquinas que me producen aire acondicionado solar, el mal llamado frío solar. Todavía el código técnico de calefacción y refrigeración no lo obliga, lo obligará. Lo obligará, si realmente nos preocupa el tema energético en España, porque tenemos una energía térmica a través de una energía renovable que es solar. Más luego, el tema, lógicamente, de fotovoltaica, que ahora mismo con las nuevas directivas de autoconsumo energético, lógicamente ya serán mucho más rentables que hasta ahora. Porque aquello que los que trabajamos en renovables, siempre oímos aquello de que la energía renovable es muy cara. Los sistemas de renovables son muy caros. Y no es cierto. Podremos hablar todo lo que ustedes quieran. Luego, ¿cuáles son todas las actuaciones necesarias? Primero, disminución de la demanda, teniendo en cuenta el diseño, la orientación, la accesibilidad, teniendo en cuenta el que el edificio en Madrid estéticamente no tiene que ser igual que el de Sevilla o igual que el de Bilbao, porque el clima es distinto. Luego, tengamos realmente el diseño adaptado al clima. Y luego, la elección de materiales que queramos. Aquí ustedes, como expertos en arquitectura, pueden poner el material que quieran, teniendo en cuenta que tiene unas características físicas que habrá que analizar hasta dónde habrá que poner unos materiales u otros. Después, integrar las energías renovables, en parte térmica y parte fotovoltaica, o biomasa también. Y, importante, uso de equipos convencionales de alto rendimiento. Miren ustedes, ahora mismo el tema de los mantenedores de instalaciones en España. Todavía hay mucho que hacer en cuanto a mantener instalaciones renovables, instalaciones convencionales, y integrarlas. Luego, el control y mantenimiento de las instalaciones es algo que ahora mismo en España todavía hay mucho que hacer en este tema. Porque las que tienen instalaciones solares térmicas, les podría contar montones de ejemplos, con 26 años que llevo en el tema, que el primer problema que da unos captadores solares de agua caliente sanitaria se cierra y se sigue metiendo energía convencional. Ahí estamos tomando el pelo al usuario y, energéticamente, los técnicos haciéndolo muy mal. Luego, lo importante es el control y mantenimiento de estas instalaciones y que el usuario sea consciente que por esas instalaciones está ahorrando energía y ahorrando dinero del bolsillo, porque la energía primaria es solar. Luego, entonces... Lo importante que en el CIEMA llevamos mucho y que el código técnico lo obliga es cómo estos edificios funcionan energéticamente, evaluándolos de una manera, primero, proyecto arquitectónico, mediante simulación, yo puedo saber cómo se va a comportar mi edificio, en teoría, en proyecto. Esto es lo que ahora mismo el código técnico obliga con todos los inconvenientes e imperfecciones que tiene el código técnico que, lógicamente, habrá que ir adaptando más materiales, más componentes, más situaciones. Pero, realmente, cuando ahora mismo un edificio, dices en España, es eficiente energéticamente es porque se le ha simulado y tiene una categoría A, B, C, D, A+, o sea, en función del diseño arquitectónico, es decir, en función de dónde tengo mi edificio, clima, el entorno, dónde está, en zona urbana, en zona no urbana, qué me han puesto en el diseño que se ha puesto en las paredes y en las ventanas. Y después, mediante las leyes de transferencia de calor y masa, poder decir cómo se va a comportar mi edificio, si es eficiente o no. ¿Cuántos métodos de simulación de cómo saber esas fórmulas de ley de transferencia de calor ahora mismo hay miles? Desde el LIDER-CALENER, que es un método simplificado, y vale para lo que vale, hasta si tú quieres saber cómo se comportará tu edificio día a día, hora a hora, en plan dinámico, tendrás que utilizar otros métodos de simulación más complejos, pero los hay. O sea, ahora mismo hay un montón de ellos en función de lo que quieras saber en proyecto, cómo se va a comportar tu edificio. Lo construyes, le dejas al usuario vivir y dices qué pasa con ese edificio. A través de medidas experimentales, poder llegar a decir cómo se comporta el edificio en función de las características constructivas del edificio. Esto es lo que nosotros llamamos método inverso. Es decir, el teórico es proyecto y me dice qué temperatura voy a tener dentro, el inverso es en función de la temperatura y los balances energéticos que yo hago el edificio ya construido en condiciones reales de uso, saber cómo está construido el edificio. Las características constructivas del edificio, si realmente la calidad de edificación, no les quiero contar nada de la calidad de edificatoria en España como es, que no es muy buena, como todos sabemos, pero eso es lo que se pretende. Bien, pues en esta parte es lo que el CIEMAD llevamos desde el año 86 midiendo edificios. Como pueden ustedes ver, midiendo edificios, que se los voy a pasar muy deprisa para que no todos no asustarles, pero el tema de eficiencia energética en España puede ser que es nuevo. Realmente las primeras viviendas son del proyecto del Ministerio de Obras Públicas, del MOPU antiguo, del 1982. O sea, en España ya había personas que se dedicaban a este tema. Entonces, pues un edificio de ellos, por ejemplo, este es un edificio en Crevillente, en Alicante, del año 1984, que es un edificio de energía cero. No necesita energía convencional, calefacción y refrigeración medido por el CIEMAD. Nosotros ponemos sensores, medimos fuera, medimos dentro, hacemos balances energéticos. Este es un primer edificio en el cual tiene un montón de cosas que no les voy a explicar arquitectónicamente porque sería para muchas más horas las que yo tengo para dar aquí. Pero ustedes pueden ver aquí a la derecha una garita meteorológica, pues nosotros lo que medimos es qué pasa dentro, incluso dentro hay algún sensor que ustedes pueden ver. Dentro y fuera, medimos cada segundo, promediado cada diez minutos, a lo largo de un año como mínimo, para saber qué pasa en las cuatro estaciones del año. Este, repito, es ejemplo, primer ejemplo de edificio de energía cero en España, en Crevillente, porque el clima lo deja. Estas son unas viviendas de protección oficial en Valladolid, en las cuales ya incluso hicieron, esto que ustedes ven en el medio, es un captador de aire, donde el aire caliente lo meten a la zona norte, que es la foto de arriba a la derecha, que es la zona norte, donde solo había, bueno, pues pequeñas ventanas, había una galería cristalada, o sea, estas son medidas del año 1986, les digo. Estas son unas viviendas de protección oficial también en Aguilar de Campo, en Palencia. También medidas, medidas por el CIEMAD, donde todas las viviendas entraban por el patio, había un gran invernadero, había una serie de verano, por ejemplo, en estas viviendas, pues en el atrio había 60 grados arriba y 24 grados abajo, de cual manera que producíamos ventilación para efecto de evacuación del calor en verano. Viviendas unifamiliares adosadas en Torquemada, en Palencia, del año 1986, 1986-88 medidas, con recuperación, o sea, todas estas cosas que cuando se habla de energía solar pasiva te cuentan, bueno, pues en España ya había todos estos casos y estas son medidas, edificios medidos por el CIEMAD. Incluso, centros educativos que comparamos en Sevilla, en Guillena, humedad relativa baja, temperatura alta, con Almería, temperatura alta, humedad relativa alta, edificaciones, viviendas adosadas en Pozo Blanco, en Córdoba, o sea, para que ustedes vean, diferenciación, orientación sur, orientación norte, distintos, lógicamente, distintos arquitectos que ocupan por el tema, edificios, viviendas unifamiliares adosadas, todas de protección oficial, en Cantimpalos, en Segovia, para que ustedes vean, aquí, lógicamente, la convencional era gasóleo, entre una familia energéticamente concienciada y no concienciada, ya solo en ello, había un ahorro de un 20% lo que gastaban en gasóleo en invierno, viviendas en Pamplona, donde aquí, por primera vez, en el año 93, el arquitecto se puso en contacto con el CIEMAD para que le ayudáramos a hacer el proyecto arquitectónico lo más eficiente energéticamente, 64 viviendas de protección oficial, en una zona en Mendillorri, que está a 5 kilómetros de Pamplona, donde a la vez había un edificio convencional de 48 viviendas de la Diputación General de Navarra, en el cual pudimos, por primera vez, medir dos viviendas bioclimáticas y una vivienda convencional. Este el resultado es que las viviendas, estas viviendas nuevas, como ustedes pueden ver aquí no había energía solar activa para nada, solo la parte de energía solar pasiva, viviendas medidas durante un año, las bioclimáticas gastan un tercio de gas natural, caldera mural, igual, familias más o menos parecidas, para que no haya el tema del térmico de si personas mayores o más jóvenes, más o menos viviendas, familias parecidas, las bioclimáticas gastan un tercio de calefacción a la convencional que medimos en aquel tiempo. Viviendas en San Pedro de Alcántara, en Marbella, autosuficientes energéticamente y con mala orientación, si ustedes ven a la izquierda, no tienen la orientación óptima de aquello de orientación sur, sino que es que tenían esa orientación porque justo en frente del patio era donde estaba el mar, y había que utilizar las visas marinas también, repito, viviendas autosuficientes energéticamente, un patio interior con las viviendas, incluso un edificio en la Universidad de Almería donde era un patio convencional, como pueden ver ustedes a la izquierda, donde me decía el vicerrector aquí no entra nadie, Charo, porque hace un calor horrible, está a 10 metros el mar y una humedad relativa importante, ayudamos al arquitecto a hacerle una cubierta, este era un proyecto europeo, una cubierta que es el diente de sierra pero al revés de lo normal, ustedes saben que en las cubierta de dientes de sierra la parte recta es orientación norte, aquí pusimos orientación sur con un voladizo para que en invierno dejara entrar la iluminación y en verano no entrara la radiación solar, pusimos hasta una serie de sensores que aquí les muestro algunos de los sensores que ponemos, de temperatura, de humedad, de humedad relativa, sensores en el exterior y al final el edificio era el que estaba aquí a la derecha arriba, se convirtió en esto de aquí abajo que es la sala bioclimática, sala de exposiciones, sala de conferencias porque energéticamente se ha conseguido el dar niveles de confort para que se pueda utilizar. Incluso aquí, bueno, pues no les voy a enseñar muchas gráficas, comparaciones entre cuando ayudábamos al arquitecto a la hora de hacer el diseño y después ya construido cuando medíamos, ven ustedes la comparación entre la temperatura interior, la simulada y la medida en condiciones reales de uso. Incluso en el barrio Goya medimos 27 viviendas en tres bloques distintos, aquí ya en el año 95-96 ya era obligatorio poner agua caliente sanitaria solar. Como pueden ver, pues el arquitecto de la izquierda que eran unifamiliares adosadas dijo que ya que se le obligaba a poner agua caliente sanitaria porque se vieran los captadores y los otros arquitectos de los otros dos bloques dijeron que lo retraían para que no se vieran porque estéticamente no les gustaba. Bueno, esto es el tema de la responsabilidad de cada persona. Datos, por ejemplo, de confort, de medidas, aquí la metodología incluso nosotros de tratamiento de datos iba cambiando, pero por ejemplo, pues te das cuenta del uso de las viviendas, por ejemplo, en este de Barrio Goya medíamos primero, segundo y tercero la planta, el piso segundo, gastaba más energía que pasa hasta que la señora en invierno no abría las persianas, no utilizaba la ganancia solar. Pues estas cosas también hay que evaluarlas cuando se tiene en cuenta este cero de datos. Estas son otras viviendas de la empresa municipal de la vivienda de aquí en Madrid, en San Fermín, en la avenida de Córdoba, que eran tres parcelas para hacer tres bloques de viviendas, esta una de ellas y estas son las otras dos, el tema era que se les daba el suelo a cinco equipos distintos, cinco para cada parcela, o sea, quince, y al ganador era, el premio era hacer el proyecto de ejecución y este, bueno, pues, los conocimientos, previos datos de clima, examen visual del terreno, proyecto de ejecución del arquitecto y, por último, evaluación energética en simulación que de alguna manera les ayudábamos, esto, les repito, está aquí en Madrid, ahí en la avenida de Córdoba. Estos son las, arriba a la izquierda, las infografías y aquí a la derecha la foto ya, aquí medimos ocho viviendas monitorizadas. ¿De qué dependen las viviendas monitorizadas? Pues depende del presupuesto que tengamos para comprar equipos, lógicamente. Si medimos normalmente en viviendas en salón o cuarto de estar, dormitorio principal, dormitorio secundario y pasillo, entonces medimos temperatura y humedad relativa en las viviendas en un sitio nada más, excepto en cocina y en cuarto de baño que es distinto, entonces, en función de lo que tengamos, pues ponemos más o menos en soles, aquí medíamos ocho viviendas, en esta otra, que la otra parcela, que es esta aquí a la derecha, medíamos siete viviendas, aquí ya la empresa municipal de vivienda del suelo de Madrid les obligaba a poner captadores solares y esta es otra edificación que además en esta ahora les comentaré porque aquí a la derecha esto que ustedes ven peines son chimeneas solares, chimeneas solares que son unos dispositivos específicos que se ponen en muchas edificaciones y otras cosas como son fachadas ventiladas y otros temas de componentes específicos que todavía científicamente no se sabe cómo funcionan y ahí estamos los de investigación porque realmente si ahora mismo tú quieres meter un edificio con una chimenea solar en el código técnico de la edificación perdóneme la expresión no la engañas porque realmente todavía hay que hacer subrutinas para poder calcular esto pues en estas viviendas en concreto Alcibiamat nos obligó a tener que hacer unas cuantas tesis doctorales y proyectos de investigación en el tema los resultados pues temperaturas medias sin habitar en viviendas sin habitar o con poco uso ustedes pueden ver arriba lo de abajo es la temperatura ambiente las viviendas con uso o con poco uso ya sube ven ustedes la temperatura 25 grados o sea aquí ya hay cosas que los usuarios están demandando pero también a nosotros nos interesa cuando se habla de eficiencia energética en edificios y en diseño arquitectónico no solo hay que hablar de aislamiento hay que hablar de inercia térmica es decir que el propio edificio te amortigüe el calor te amortigüe la onda térmica de energía solar no solo aislamiento por aislamiento como se nos indica aísla o sea la inercia térmica es importante entonces la inercia térmica en vivienda no habitada en este caso en salón o en dormitorio y hablando de calefacción de comportamiento de confort ustedes ven vivienda no habitada pero en depende que sea el salón o las habitaciones cuando ustedes vean a vivienda habitada esto que nos implica implica que el usuario estamos acostumbrados a que los niveles de confort en España los tenemos muy mal todo el mundo cree que en verano en casa tienes que estar con chaqueta y en invierno tienes que estar de manga corta cuando aquí ya no es energéticamente que eso cuesta sino también sanitariamente es decir estas viviendas como tales funcionaban bien los hábitos de los usuarios eran los que funcionaba el mal porque lo lógico es que en verano la temperatura interior de un recinto sea de 24 a 26 grados y en invierno sea de 20 a 22 ustedes pueden ver esas son medidas reales del tema otra de las edificaciones que hemos hecho que ahora mismo y en este encuentro que ustedes están es en rehabilitación fue unas viviendas rehabilitadas en el barrio en San Cristóbal de Los Ángeles empresa municipal de la vivienda que ahora mismo ustedes saben que en España estamos con la rehabilitación energética muy a punto e intentando ver cómo se puede hacer la rehabilitación energética ustedes saben que en unos días saldrá el real decreto de certificación energética de edificios existentes o sea ya no la certificación energética de edificios nuevos que eso es el código técnico lo que nos obliga ahora mismo va a salir también de edificios existentes entonces la rehabilitación energética en España saben que uno de los cálculos que se ha hecho no hace mucho es que en España tenemos el 80% de nuestras edificaciones en ruina energética es decir energéticamente funciona el mal la palabra ruina a mí en castellano me suena muy dura pero es la realidad es decir el 80% de nuestras edificaciones si queremos que energéticamente se funcionen bien habrá que rehabilitarlas bueno pues experiencias estas viviendas por ejemplo después rehabilitadas tenerían un 67% de ahorro de energía en calefacción otro tema que también nos interesa con el tema de Smart City lógicamente es con el tema de los espacios urbanos el Pau de Vallecas si ustedes le conocen el bulevar bioclimático en el cual ustedes saben que se diseñaron tres árboles de aire árboles de aire que a fin de cuentas pues son grandes cilindros en el cual el Ciamat nos tocó evaluar aquel de la izquierda que son distintas torres evaporativas luego había que analizar ya no solo el tema energético sino también el tema de ganancia de calor sino también el tema de la evaporación el tema de la humedad relativa o sea estos son ejemplos cálculos valores que el Ciamat tiene realmente que es lo que yo si les puedo asegurar como física trabajando en datos experimentales es que de todos esos edificios que les he enseñado muy deprisa considerando sus niveles de confort de 24 a 26 grados en verano y de 20 a 22 en invierno lo que en España se puede realmente reducir la demanda de energía en calefacción y refrigeración si se diseña bien arquitectónicamente y digo bien desde el punto de vista energético es que se puede ahorrar del 60% hasta el 100% o sea en España se pueden conseguir edificios de energía cero si se hacen bien las cosas y en refrigeración lógicamente alguien dice ¿y por qué no ponen los valores? pues porque en refrigeración la mayoría de los edificios que estaban vistos son de protección artificial no había aire acondicionado para saber cuánto ahorrabas entonces se puede se obtienen valores térmicos entre niveles de confort luego la autosuficiencia energética en España y reducción del consumo energético es algo que se puede obtener fácilmente en España pero realmente esto de la monitorización o de condiciones reales de uso edificio o estudio inverso de los edificios ¿para qué? pues lógicamente a los científicos nos vale primero para mejorar los algoritmos matemáticos porque mides comparas en teoría en práctica qué te pasa y validar métodos de simulación lógicamente proyectos que hemos hecho por ejemplo pues ver la evaporación de las fachadas fachadas verdes ahora fachadas con vegetación pues hacer el algoritmo matemático hacer medidas experimentales y comprobar desde el punto de vista científico a los científicos nos viene muy bien pero también tiene un punto de vista técnico punto de vista técnico que es caracterizar edificios ojo y cuando se habla de caracterizar no se habla de certificar como se está certificando ahora mismo que repito es en teoría o sea es caracterizar edificios realizando auditorías energéticas de verdad para poder exigir responsabilidades yo les aseguro cuando en 86 yo empecé a vivir a la Unión Europea me contaban estas cosas yo decía bueno en España bueno pues todavía no hemos llegado a que si alguien se compra una vivienda y dice usted va a gastar X calorías e Y frigorías y cuando tú usas esa vivienda en vez de X gastas 100X a alguien le hayas que pedir responsabilidad desde el punto de vista energético todavía y repito no hemos llegado pero también hay otro tema importante que ahora mismo cuando se habla de control automático de instalaciones aquí ya las personas que trabajan en control hablan de sistemas listos sistemas expertos no sistemas inteligentes que la inteligencia es la del señor que ha hecho su agua sino control automático optimizando la respuesta térmica de tal manera que primero funcione la parte solar y luego la convención no se hace falta y que el propio edificio vaya aprendiendo aquí los ingenieros de telecomunicaciones y de las TIC tienen mucho que decir pero también diagnosticar cuando funcionan mal los edificios entonces de toda esta parte lógicamente si yo les decía que la monitorización en España todavía hay muy pocos datos reales creo que el CIEMAD sin ánimo de falsa modestia seremos el grupo de investigación que más datos tenemos de edificios como se comportan en condiciones reales de uso todavía hay muchas cosas que investigar por eso lógicamente el CIEMAD y hay muchos grupos de investigación que estamos sobre todo aquí pues sobre todo en la parte solar pasivo en el tema de cómo utilizar refrigeración natural como el tema de las ventilaciones como el tema de las evaporaciones como el tema de los sistemas en los propios edificios desde el punto de vista pasivo para el tema de acondicionamiento de espacios abiertos todas estas cosas que la parte de calefacción está muy estudiada en el norte de Europa pero es que hay muchos sistemas que en el norte de Europa funcionan bien cuando viene España funcionan mal ¿por qué? yo les podría contar casos por ejemplo de ventanas buenísimas maravillosas en Alemania que en España a los dos años se cuartían y se estropean ¿por qué? pues porque en España los choques térmicos que reciben esas ventanas son muchísimo más que en Europa en el norte de Europa luego hay que tener cuidado luego hay que investigar en refrigeración natural siguiente en sistemas solares activos lo que les decía en calefacción y refrigeración frío solar y por último en acoplamiento de instalaciones aseguro que en los 26 años que llevamos midiendo en el CIEMAD la parte esta de acoplamiento de que los sistemas funcionen bien desde el punto de vista solar integres biomasa cuando es posible y la biomasa la sustituyas y quites la convencional o pongas convencional y solares aquí todavía hay mucho que hacer pues en el CIEMAD lógicamente hacemos proyectos de investigación tenemos un laboratorio de excesos energéticos de componentes de la edificación la plataforma solar de Almería donde tenemos un edificio monozona donde podemos hacer distintos estudios y distintas situaciones la plataforma solar de Almería creo que la conocen ustedes incluso tenemos unas células de ensayo dentro de programas europeos dentro de protocolos de cómo se evalúan los componentes y los sistemas de edificación incluso tenemos un edificio ahí en medio que ahora les contaré esto las células de ensayo son grandes habitaciones donde las paredes que ensayamos son de 4 por 3 metros o sea no son laboratorios desde el punto de vista laboratorios de investigación sino laboratorios en condiciones reales de uso o lo que les decía por ejemplo vegetación en el exterior del edificio o allí arriba el número 2 que es un captador solar para agua caliente sanitaria puesto en vertical que dices hombre tiene menos eficiencia en cuanto a que te produce menos agua caliente sí pero te está ahorrando el poner otro componente y habrá que ver energéticamente qué pasa o ese de la izquierda que es unos ensayos de distintos componentes que nos pidió por ejemplo la Junta de Andalucía y luego el estudio del estrés de distintas ventanas que les contaba a ustedes pero también otro tema es qué pasa con las fachadas ventiladas que ahora mismo se ponen tantísimo fachadas ventiladas tenemos un laboratorio que analizamos el tema del comportamiento de esas fachadas ventiladas para qué se ponen para aislamiento para evacuación para qué pues poder evaluarlas o termografías desde el punto de vista de cualitativo y esto es lo que les decía la chimenea solar que era la edificación de San Fermín del oeste de San Fermín que habíamos analizado el comportamiento de la vivienda como tal pero no del sistema el sistema hicimos una chimenea solar en la plataforma solar de Almería en la cual podíamos ensayar distinto ancho distinta altura distintos componentes para saber qué es esto de las chimeneas solares y para qué se ponen como ventilación y como extracción del calor de los edificios esto por ejemplo que les decía una fachada en la cual ahora mismo por ejemplo hemos puesto un módulo fotovoltaico y es una fachada ventilada con módulo fotovoltaico o el tema de los captadores solares con las máquinas de absorción para producir frío solar captadores solares lógicamente ustedes ven que la parte es como si fuera un poco nebulosa porque son captadores de alta eficiencia energética estos captadores están consiguiendo 80-90 grados centígrados que son los que alimentan las máquinas de absorción de arriba para producir frío solar proyectos pues todos los que ustedes quieran por ejemplo ahora mismo estamos midiendo un bloque de viviendas en edificios Sunrise en el Pau de Vallecas distintos sensores que tenemos puestos lógicamente no son no estropean la estética del edificio o la parte de los exteriores ahí por ejemplo ven ustedes algunos de los datos de estas viviendas o por ejemplo en la Expo de Sangay el Ayuntamiento de Madrid nos pidió que colaboráramos con Alejandro Zaera que fue el que hizo el proyecto del edificio de Madrid pero a la vez a los chinos les gustaba el árbol de aire pero el árbol de aire cuando vinieron lo contaron yo dije ese árbol de aire que el de Pau de Vallecas no se puede poder en Sangay ¿por qué? porque el Pau de Vallecas tenemos una humedad relativa al Madrid de un 26% a un 40% y en Sangay una humedad relativa de un 80% a un 94% luego hubo que diseñar otro árbol de aire específico el tema era utilizar la casa de bambú de Carabanchel que no está medida lógicamente no sabemos lo que pasa en condiciones reales de uso entonces lo que hicimos fue ayudar a Alejandro Zaera y a su grupo a intentar que el edificio fuera lo más eficiente energéticamente en diseño aquí no no se nos permitió ir a Sangay a medir pero el tema es que hemos también utilizado Transpensa otro proyecto que estamos haciendo ahora mismo es ver cómo distintos materiales en dos viviendas unifamiliares iguales estéticamente pero una es convencional y otra con distintos con distintos componentes con la Junta de Extremadura o otro proyecto de esto del denostado plané digo denostado porque parece que el plané ha sido algo catastrófico pues para nosotros no porque se nos pidió hacer unos demostradores de energía de esto de ahorro de energía en el cual se planteó la parte de arriba que es una vivienda demostrativa en Sotavento el parque eólico de Sotavento en Lugo y abajo un edificio de Asprona Asprona es un grupo es una asociación de discapacitados físicos y psíquicos en Valladolid donde es un edificio para escuelas talleres de discapacitados este edificio ahora mismo estamos midiéndole el plan Invite era únicamente el proyecto Invite el plan era costo y los edificios ahora estamos midiendo en otro proyecto y por último el último proyecto que estamos ahora también es cómo se puede reducir la demanda y la poligeneración la demanda de energía y poligenerar energía o sea y generar energía con distintos materiales y distintos componentes en un edificio que existe ya que era un antiguo cuartel en Zamora que ahora mismo es el campus de la Universidad de Salamanca en Zamora bien pues ¿qué es lo que entonces pretendemos? I más de para construir rehabilitar edificios y que su demanda energética sea casi cero que en España con nuestro clima se puede conseguir partiendo de qué de estrategias básicas es decir y esto sí que es algo importante porque cuando se habla de eficiencia energética últimamente parece que ser y yo digo siempre medio en bromas es hablamos de cacharritos tú tienes una instalación pones otra bien se puede reducir se puede reducir el consumo pero realmente donde se reduce la demanda es teniendo en cuenta que el edificio es una máquina térmica el edificio es un sistema termodinámico entonces lo que hay que hacer es que el edificio me capte me almacene y me evacúe el calor a partir de la piel o sea estas flechas y ustedes saben que los edificios bioclimáticos medio en bromas se llaman el edificio de los indios porque tiene mucha flecha pero es que esas flechas siguen un sistema físico si realmente se aplica el concepto que el propio edificio casi almacene y ceda el calor o me evite que me entre y esto como se hace en función de estudiar las transferencias de calor fáciles desde el punto de vista científico el problema es cuando es transferencia a masa por eso estamos los investigadores es decir lógicamente llega a hacer unos estudios previos al plantel clima monitorizamos hacemos I más D también en sistemas solares teniendo en cuenta ojo esta transparencia me parece importante porque tú dices bueno ponen un captador o un módulo fotovoltaico en la fachada el módulo fotovoltaico del captador en la fachada en invierno me beneficia pero en verano me está perjudicando energéticamente y eso hay que calcularlo o sea ese es un tema una carga de calefacción y carga de refrigeración con captador y sin captador solar térmico y esto a la hora de hacer los cálculos y las medidas hay que tenerlos en cuenta o sea hay que poner energía solar pasiva en el diseño que es donde se aluce la demanda y activa y luego el control bien todo esto y esto ya termino es el proyecto que ahora mismo el ministerio en el año 2005 nos pidieron un proyecto para demostrar que esto que llevamos en el Cidamad midiendo viviendas se podía acoplar en otro tipo de tipología edificatoria y estos son edificios de oficinas alguien dice ¿por qué no fuisteis a viviendas? pues porque el Cidamad ya les he contado muy deprisa que se puede ahorrar si el diseño está bien en viviendas entonces el proyecto FreeSol lo que hicimos fue utilizar estrategias pasivas en edificios de oficinas para reducir la demanda mediante el diseño utilizar sistemas de acondicionamiento con energía solar activa y térmica y fotovoltaica y la convencional lo más eficiente y cuando fuera posible sustituir la convencional por biomasa es un proyecto que el ministerio invitó como yo les decía antes desarrollo tecnológico en el Cidamad lo que tenemos que estar con empresas a estas empresas cinco grandes empresas con estructura del país como ustedes ven las más grandes seis empresas tecnológicas de energía solar grupos de investigación del Cidamad y de la Universidad de Almería Universidad de Oviedo y propietarios de edificios por primera vez yo de reconocer que el director general de Cidamad nos dejó hacer cosas porque yo llevaba muchos años midiendo en otros sitios en el Cidamad y en el Cidamad fueron propietarios somos propietarios de tres edificios ustedes saben cuando a un director dice que un edificio es para pasado mañana esto implicaba una serie de retrasos porque lo que hicimos bueno pues lógicamente es un proyecto avalado por la plataforma tecnológica de la construcción donde hicimos fue primero distintos subproyectos el primero era estudios previos o sea en fase de diseño cómo optimizar el diseño cómo optimizar las instalaciones cómo integrarlas y saber cómo se comportaban después construir los cinco como era subvención del ministerio el ministerio nos subvenciona edificios nos tuvimos que inventar el nombre de contenedores demostradores de investigación o sea son grandes laboratorios de ensayo pero son edificios que se están utilizando después evaluar edificios y oficinas evaluarlos energéticamente pero también ver qué pasa con la calidad del aire de los edificios que es un tema que ustedes saben que en oficinas preocupa después la parte de imágenes de sistemas y por último transferencia de esta tecnología a todos los niveles de conocimiento y en el año 2008 empezó a andar en 2005 en 2008 nos dimos cuenta de que una vez que los edificios estaban construidos la puesta a punto la optimización el mantenimiento y las mejoras de las instalaciones no es cosa baladí ¿por qué? porque el constructor construye y dice ahí está el edificio me voy la ingeniería viene instala las instalaciones y dice ahí está y me voy y el usuario es el que tiene los problemas pues no hubo que poner se ha hecho operación y mantenimiento pues lo decía ustedes el tema del control y mantenimiento y por último ¿qué pasa? ¿qué piensan los usuarios? un análisis de factores humanos y sociales bien este proyecto termina en julio de este año o sea final del 2012 tendrá que estar y para ello era demostrar que aquello del clima era algo importante entonces los contenedores demostradores de investigación nuestros edificios está en clima cálido y húmedo Universidad de Almería clima cálido desierto plataforma solar está en pleno desierto de tabernas avenida Complutense 22 o sea ahí hay un edificio eficiente energéticamente en Asturias aquello de que alguien me dijo que en Galicia o en el norte pero luego en el ministerio en mi gerribas hace un edificio de energía solar en Asturias y en Asturias no hay sol o sea todavía es la mentalidad española y estamos en Asturias llueve más ya hay menos sol que en Glasgow en Inglaterra y edificios de estos eficientes energéticamente y por último el de Soria que es un edificio rehabilitado de uno que ya existe o sea son edificios que ahora mismo bueno en la parte inicial les decía simular el edificio modelizar las técnicas pasivas modelizarlas que al arquitecto son arquitectos hay arquitectos digamos convencionales y arquitectos de estos eficientes energéticamente que les sonaban los temas pero hay arquitectos que eran convencionales del CIEMAC el que estaba acostumbrado a las obras normales del CIEMAC a las cuales los investigadores les dábamos posibilidades por ejemplo estudiar pues les ponía distintos tipos de vidrios vidrios con con láminas fotovoltaicas pues no me gusta si me gusta o sea el arquitecto es el que decidía en función de lo que se le modelaba modelizado las técnicas pasivas después simular los sistemas activos y análisis completo del edificio lógicamente edificios el líder el cálener el fluen cuanto a movimiento de aire por el tema de ventilaciones el transis el DOE o el Energy Plus que son mucho más completos y complejos este por ejemplo si estoy terminando es el edificio de la Universidad de Almería todos los edificios son de 1.000 2.000 metros cuadrados todos tienen energía solar pasiva y activa la parte activa captadores solares y módulos fotovoltaicos fachadas máquinas de absorción torres de refrigeración este es el de la el de la avenida Complutense que aquí el ayuntamiento no nos dejaba cambiar las tipologías edificatorias las ventanas son iguales solo que el vidrio de la zona norte es de unas características energéticas y zona sur otra la zona sur incluso tiene unos sombreamientos que es fotovoltaica integrada y la parte de la quinta cubierta del Madrid que saben ustedes que es tan problemática pues pusimos una pérgola para el sombreamiento pérgola en la cual lleva los captadores solares máquinas de absorción para producir frío solar y caldera de gas natural de calefacción convencional todos los sistemas medidos fachadas ventiladas este es el de la plataforma solar de Almería que incluso las pérgolas tienen dos direcciones una con captadores solares y otra con sistemas para enfriar en verano este es el de Asturias el de Asturias que era siguiendo un poco el antiguo horrio asturiano con galería cristalada solo que parte de la galería tiene módulos fotovoltaicos es el edificio de oficinas de un túnel que ven ahí en medio que es donde se ensayan todo el tema de fuego en túneles hay cursos para operadores de metro para bomberos bueno pues es el edificio de oficinas y este es el rehabilitado que existe que existe en Soria así que ustedes ven lo de antes y lo de después y este es el edificio como está cada edificio tiene lógicamente una empresa constructora y unas empresas de ingenierías convencionales renovables y ahora lo que estamos haciendo es midiendo midiendo que incluso comparamos con el que ya existía en la plataforma solar donde estaban los investigadores en el nuevo o sea hay datos donde ya sabemos que nuestro edificio en verano orientación sur se comporta mejor que el antiguo en orientación norte en Almería o sea medidas que estamos tomando con control sabemos realmente online lo que está pasando en los sistemas todo el tema de control les decía incluso al usuario ya terminó el usuario se le deja que cambie la temperatura de consigna si quiere más o menos y el sistema responde y estamos investigando investigando todo el efecto del viento el efecto de las chimeneas las termografías tenemos el mayor laboratorio ahora mismo en Asturias para ensayar sistemas de frío solar es tecnología la fábrica está en Soria pero es tecnología sueca entonces me decían si sabemos que en Almería funciona bien vamos a poner un tema que el clima sea distinto bueno pues está un laboratorio ensayo en Soria perdón en Viesques en Asturias en Gijón y ahora estamos en plan de difusión difusión desde el punto de vista haciendo todos aspectos para los técnicos guías de diseño para la parte docente y para la parte de difusión en congresos y tal en Asturiasol.es pueden ustedes ver todo esto que yo estoy contando muy deprisa realmente esto es lo que a la hora de construir los edificios teníamos ven ustedes la parte verde es la parte lo que se reduce la demanda por el edificio la parte amarilla es la parte que da la parte solar y la parte roja es la parte convencional que ustedes ven que en los dos de abajo en Asturias y en Soria la parte es la otra verde que es biomasa todos los edificios lógicamente son dineros y esto sí que es algo que sé que a ustedes les interesa ¿cuánto cuesta? porque esto de la bioclimática es muy cara estoy aburrida de oírlo la parte de obra civil el que el diseño sea mejor o peor ustedes ven ese valor es lo que ha costado los edificios construidos y estos datos son reales la obra civil excepto el del 5 que es el de Asturias porque el propietario que es Fundación Barredo de fondos mineros y Universidad de Asturias y Principal Asturias quiso madera de covadonga madera de castaño piedra de covadonga que es más caro bueno pues eso es lo que ha costado 8% el rehabilitación 16% la rehabilitación alguien dice hombre es un caso ¿vale? pero eso es lo que ha costado la parte de las instalaciones es más cara ¿por qué? porque lógicamente son edificios en uso luego hay que darles 100% convencional por si las renovables ¿eh? hacemos estudios e investigaciones el parte de controles que funciona primero las renovables luego la convencional pero por eso es muy caro haciendo una extrapolación el incremento de los edificios bioclimáticos de Arfisol no han llegado a un 20% en instalaciones y en obra civil realmente ahora mismo yo les puedo decir que los cálculos que dijimos de un 80 al 90% de reducción de la demanda de energía lo estamos consiguiendo ¿qué quiere el ministerio con todo esto? llegar a cambiar la mentalidad en cuanto a ahorro de energía en otros edificios no solo sean oficinas y viviendas que ya sabíamos que se llaman y con esto ya termino como último después de muchos años trabajando en el tema yo creo que en España todavía en este tema de renovables y de edificación hace falta una gran tarea educativa por eso últimamente cuando yo hablo del tema yo creo y ayer por la tarde por ejemplo estaba con la secretaria de estadio y decía es que creo que habría que añadir no solo hay que decir investigación desarrollo innovación sino había que poner una parte E detrás de educación ¿alguien dice de energía? no de educación energética pero de educación y nada más muchas gracias bueno muchas gracias Charo por el ingente trabajo que hace CIEMAT era difícil condensarlo sin lugar a dudas por esta también magnífica ponencia final que viene a confirmar la intensidad y la calidad que ha caracterizado a todos los anteriores ponentes y a estos encuentros que ahora desgraciadamente tendremos que clausurar además por ese mensaje que se proyecta positivo es decir se puede hacer se necesita hacer no es caro por lo tanto hagámoslo pongámonos a la tarea recordar que estos encuentros están disponibles van a estar en la web colgados durante julio agosto estos próximos meses para poder acceder revisar estas intensas presentaciones poderlas degustar y profundizar en ellas agradecer a la organización a esta escuela que es tan querida por el impulso y el apoyo que siempre nos proporciona a la dirección especialmente a Inmaculada Martínez por su trabajo y especialmente gracias a todos vosotros los asidentes en la sala y los asistentes online os animo a seguir trabajando juntos para dar una respuesta eficiente al reto de la regeneración urbana no solo a cumplir los objetivos 2020 que parece que ahí terminaremos en ello vamos a trabajar juntos los profesionales las empresas las administraciones públicas y con especial dedicación tengo que sacar pecho los arquitectos técnicos por las funciones que asumimos en este campo entre todos mejoraremos la eficiencia en nuestros edificios que consumen y son las principales emisoras de gases de efecto invernadero CO2 trabajar en implantar una auténtica cultura del mantenimiento es algo que falta en este país enculturarnos en el mantenimiento algo que tenemos que aprender de Europa y trabajar en la evolución constante para implantar todos estos objetivos que estas jornadas han presentado CIEMAT es consciente de lo difícil que es con todo este trabajo de investigación trabajo profesional llegar a la sociedad pero tenemos que llegar bien lamentablemente todo encuentro toda jornada por mucha intensidad que tenga llega el momento de la clausura la hora además lo viene demandando así que Charo te agradecería que fueras tú quien clausura estas jornadas bueno realmente es un honor el poder clausurar unas jornadas en una escuela donde la arquitectura técnica para mí son profesionales de la arquitectura creo que los arquitectos técnicos tienen muchísimo que hacer en este en este campo de la edificación si queremos que eso tan complejo del edificio funcione bien y sea energético y de alguna manera nuestra sociedad salga beneficiada a través de todo el trabajo que hacemos los técnicos entonces nada pues gracias por darme el honor de clausurar las jornadas y yo creo que ya con esto queda abierta las cuartas el cuarto los cuartos en cuarto encuentro de edificación que supongo que será para el año que viene muchas gracias aplausos un saludo de edificio